Una de las primeras preguntas que hace Alejandro, Pablo Alejandro Takuri, dice Buenas tardes, lo felicito por todas estas charlas muy instructivas, me gustaría saber ¿Cuáles son los parámetros iniciales y principales a tomar en cuenta para que la información sea enviada y recibida de la manera adecuada? En este caso, por el lado nuestro, por el lado del estándar. Ok, entiendo. Bueno, en el estándar tenemos aproximadamente 97 parámetros mínimos para todos los NDI, para todos los tipos de información. Pero no se piden todos, siempre va a depender de los usos BIM que se requieran y también del nivel de información que se requiera. En general, nosotros estamos recomendando que se revisen primero los que tienen que ver con el MEI, que es el Manual de Entrega de Información Básica, que creo que Sebastián lo revisó en una de sus charlas, que detalla 12 pasos o 12 parámetros que se tienen que revisar para asegurar la calidad de un modelo. Son cosas muy básicas como el nombre del proyecto, utilizar las entidades específicas para cada elemento, atribuirle los parámetros de elemento de carga y de resistencia al fuego a los elementos. No son cosas complejas de utilizar, de hecho, el mismo MEI se muestra cómo ingresarlas para varios software. Y como les decía, estamos trabajando con los desarrolladores de software para mostrarles, para tenerles videos que muestran cómo ingresarlos en cada uno de los software más utilizados en nuestra industria. Perfecto. Tenemos acá algunas preguntas que quiero ir tocando. Iván Espinosa Salas preguntó al inicio de la presentación, Pauli, preguntó, ¿entonces IFC es una interfase? No, no exactamente. Es un concepto interesante, pero no. Es un esquema de datos más que una interfase. Exacto. Es una forma de ordenar la información, que hay muchos distintos esquemas de datos y IFC es uno de ellos específico para la industria de la construcción. Perfecto. Después, Pedro Salvachua, espero haber pronunciado bien tu apellido, Pedro, dice, la mayoría de los programas de modelado como Revit y Tecla no pueden conseguir manipular los IFC al nivel que se requieren en el estándar. Lo más común es poder hacer un property set. ¿Qué alternativas se ha pensado algún software para editar IFC? ¿Paule? No, la idea no sería un software para editar IFC, aunque existen. Creo que hay que saber también, hay que tener súper claro qué es lo que se necesita de cada modelo, porque, por ejemplo, Tecla es un software súper específico para estructuras y tiene la información necesaria, los parámetros necesarios de los elementos estructurales. No va a tener, de hecho no lee los elementos como muebles, como ventanas, ese tipo de cosas. Pero no es porque no maneje la información bien, sino que es porque el software no es para eso. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y ahí complementar que, en general, dentro del equipo, y Paulina ha realizado, desde que se desarrolló el estándar, y antes de que se publicara el estándar, una revisión muy exhaustiva en cada uno de los softwares, en varios de los softwares, a través del convenio de marcas, se han contactado a estos softwares, y se ha visto que, justamente, los parámetros que se necesitan que salgan de estos softwares, realmente se pueden administrar esos parámetros IFC al interior de ellos, y, justamente, la incorporación de esos parámetros es a través de los properties sets, que están alineados, en cierta manera, que están dentro de los tipos de información. Y, tal como mostraba Paulina, son alrededor de 420 los properties sets que indica Building Smart, en este caso el estándar IFC, por lo tanto, por eso se transfirieron a los tipos de información, que son 15. Sergio Valenzuela, Paulina, te pregunta lo siguiente. Hola, soy Sergio Valenzuela, neófito en este tema de la interoperabilidad. ¿Es posible que muestren un ejemplo entre dos softwares? Gracias. Entonces, ahí quiero que le comentes, Pauli, sobre el seminario de interoperabilidad. Ah, sí. El 2018, en diciembre, nosotros ya hicimos un seminario de interoperabilidad, como dijo Sebastián, en que mostramos en vivo el intercambio de información entre varios softwares, no solamente entre dos, sino que pasamos por Archicad, por Revit, Tecla, a Ecosim, pasamos por un par de visualizadores también, incluso llegamos a 3D Experience, que es un... ¿Ah? Etaps también. Etaps también, tienes razón. Y usamos en la etapa final unos lentes de realidad aumentada, que son los de DATCO. Entonces, esa información está, y de hecho esos videos están en nuestro canal de YouTube, por si los quieres ver. Exactamente. Pauli, acá hay una pregunta de Mauricio Ortiz, supongo que es Mauricio de la Dirección de Aeropuerto del Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuál es la diferencia entre el estándar IFC 4.1 y 4.3? ¿Y cuál de esos estándares, IFC, es el más adecuado para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial? Ya. Esa es la pregunta, Pauli. Sí. Bueno, la diferencia es que se van agregando distintas entidades. El 4.1 recién empieza a abrir el camino para las entidades más específicas de puentes, caminos y para vías de trenes. Pero hay que tener mucho ojo porque se va aumentando la información, pero se puede utilizar la información que está en el estándar IFC actual, que es el 4.0, que es el que Norma hizo. Se puede utilizar para hacer un modelo de vialidad de todas formas. De hecho, lo que hace el nuevo estándar es un poco reordenar la información para que quede separada según las nuevas tipologías. Pero los elementos en general están. La misma ficha de puentes, si tú la revisas, la mayoría de las entidades son las mismas entidades que se utilizan para cualquier otra tipología. Solamente que son utilizadas para construir un puente, que son muros, losas, son los mismos elementos en general. Y hay otra cosa que quería decir, que se me fue en este momento, pero sí, no, se me fue, se me arrancó. Que es importante también entender que esas versiones del estándar IFC estén publicadas por Building Smart no significa que aún estén operativas dentro de los software. Por lo tanto, una vez que esas versiones estén publicadas ya de manera oficial, los software las van a ir incorporando. Recuerden que este es un trabajo de este, en este caso de este grupo, Building Smart, en conjunto con las casas de software, quienes son parte también de ese grupo. Las van a ir incorporando a medida que se vayan validando, en este caso, unas que sean oficiales. Así que hoy día, la versión oficial es la 4.0, y obviamente, como dice Paulina, hoy día se puede cumplir con esa información dentro de ciertas entidades, que son entidades madre, como las mostraba Paulina muy bien, en este árbol de los seres vivos, ¿no es cierto? Y obviamente se van abriendo a medida que van apareciendo estas nuevas versiones con más información, se van a ir abriendo para el lado de infraestructura. Sí, y una cosa más, en los casos de uso de Building Smart, van a ver que hay uno de puentes, y ese caso de uso utilizó el esquema IFC 2.3, que es aún más antiguo. Y eso demuestra que en realidad el esquema que existe sirve, ¿verdad? Así que les recomiendo que le echen una mirada a esa información, porque es súper interesante, y se van a dar cuenta que pueden utilizar esos elementos para otro tipo de proyectos que son más específicos. Pauli, te pido si puedes avanzar a la próxima diapositiva para que quede, además, el listado de las próximas charlas, mientras te hago la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Abraham Smith, dice, Hola, buenas tardes, me encantó la explicación de la estructura de IFC de un perro. Quisiera saber si es que van a compartir las entidades que se ven en la ficha de equipos e instalaciones médicas. Pues ahí quería que, por favor, pudieras explicar dónde se encuentra esa información. Sí, esa información ya está en nuestra página web, en la biblioteca, donde tenemos varios documentos, y dentro de documentos hay un apartado que dice fichas IFC. Ahí están las dos fichas que hemos sacado, que son para puentes y para entidades específicas para equipamiento hospitalario y clínico. Así que está disponible toda esa información para ustedes. Perfecto, Pauli. Romina Pía Guzmán Vargas pregunta lo siguiente, ¿hay algún administrador o revisor que pueda definir que hay parámetros o IFC repetidos para no generar simultáneos? Yo creo que apunta si es que hay algún administrador o revisor, algún software, administrador o revisor de parámetros. Hasta donde yo sé, no. No hay algo que lo haga automáticamente. Por eso es súper importante que también revisen la información que también les dan los mismos proveedores de los software. Por ejemplo, para Revit y para ARCHICAL hay manuales que muestran cómo sacar la información al esquema IFC, que son parámetros que ya existen dentro de los objetos de los modelos, en Revit y en ARCHICAL. O sea, no tienen que crear parámetros nuevos en general. Solamente tienen que ingresar la información y saber dónde ingresarla. Así que traten de revisar eso antes de ponerse a crear parámetros nuevos. Exactamente. De todas maneras, siempre la validación puede pasar por otro tipo de herramientas que no necesariamente son software de BIM, sino que hay software que permiten sintetizar todo el formato y todo el archivo IFC en un Excel, por lo tanto ahí se puede revisar también la información y hacer un comparativo. Claro. Quiero ir a otra pregunta, esta es la de Romina, Fernando Ayala, pregunta, ¿He oído que se puede utilizar IFC en SketchUp? ¿Tienen alguna experiencia? Se puede, sí, se puede. De hecho, SketchUp se va a incorporar al software que nosotros tenemos dentro del convenio, y nuestra idea también es desarrollar con ellos las guías de cómo sacar los parámetros IFC del MEI. Así que, en lo personal, yo no lo he utilizado para sacar IFC, pero sé que se puede y vamos a tener pronto disponible la información de cómo se utiliza. Sí, ahí yo puedo complementar de que SketchUp incorporó, ahora que fue comprado por la gente de Trimble, incorporó un plugin de IFC, y lo que hace finalmente es que asocia un objeto dentro de SketchUp, y tú eliges cuál es la entidad a la cual quieres relacionarla. Y ahí se despliega la serie de properties que responden a esa entidad. En este caso, eso es por lo menos lo que yo he podido ver, así que, en general, hay un mayor detalle de IFC de lo que se esperaba antes. Así que, por ese lado, está avanzando. Diego Alejandro Vargas dice, ¿Hay una herramienta o plugin que facilite la asignación de estos parámetros y entidades? Considerando, y aquí viene uno de los mitos que tú comentaste, y que al parecer a Diego no le quedó muy claro, dice, ¿Considerando que esto implica una buena cantidad de horas, hombre? Bueno, para empezar, no es tanto trabajo. Depende del software en el que estés trabajando. De hecho, Archicad tiene un mapeo automático de las entidades, se puede modificar también, pero en general sale todo bastante bien ordenado. Y tiene distintos traductores ya incorporados que hacen fácil sacar modelos para distintos tipos de uso, con distinta información. En cuanto a Revit, existe un plugin, que es el Classification Manager, que te permite asignar a cada una de las entidades, a cada uno de los objetos, la entidad específica, con el tipo predefinido que se necesite. Ahora, eso es un tema, y se puede hacer, claro, de a uno, o hacer filtros y hacerlo más rápido, pero también está la tabla de mapeo, que es como, digamos, la columna vertebral de cómo sacar IFC, que te va a dar lo general de a qué entidad se asigna cada elemento. Y eso se hace una vez, se guarda como un TXT, y se puede cargar a otros proyectos si es necesario. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se necesita ser muy específico con alguna entidad, sí, existen herramientas que te permiten hacer eso, como la que mencioné de Revit en particular, pero, en general, lo que se busca es algo mucho más general, o sea, es mucho más de afuea, que las puertas sean puertas, que los muros sean muros, y eso no es necesario hacerlo a cada muro, asignarle esa entidad. Perfecto, Pablo. Ha aumentado muchísimo la cantidad de preguntas, estoy aquí justamente filtrando las que corresponden a la charla de hoy día, recuerden que en general vamos respondiendo las preguntas de la charla, y es parte de lo que hemos estado viendo. Y quería responder una pregunta en particular, en este caso de Francisco Javier Domínguez, que hace la misma pregunta que hizo en la charla anterior, lamentablemente, Francisco, esa pregunta la respondimos en la charla anterior, y les pedimos ahí que se vayan quedando hasta la respuesta, hasta el final, porque para no ir duplicando esas preguntas, en este caso, tiene que ver con la solicitud de algunos software en particular dentro de las licitaciones. Así que, si ves el video de la semana anterior, vas a ver que Carolina respondió justamente esa pregunta. Paulina, dame un segundo, aquí estamos. José Ayuso pregunta, ¿este formato IFC es modificable o solo se visualiza? Es modificable, sí. No es fácil modificarlo, no recomiendo modificarlo, si no saben muy bien cómo funciona el esquema, pero hasta hace un tiempo era pensado que era un formato más bien estático, pero últimamente han salido herramientas que permiten modificarlo. ¿Sebastián? Sí, Sebastián se cayó, hola, soy Cristina, Sebastián se cayó, se quedó unos segundos mientras él vuelve, yo estoy aquí de backup filtrando las preguntas, así que dame un segundo, voy avanzando como iba a Sebastián en las preguntas. Quería mencionar con respecto a la última pregunta, que en general no es fácil, y como digo, no hay muchos software que permitan modificar un IFC, y el hecho de que se pueda modificar puede parecer que es una falla en la seguridad de este formato, pero en realidad se está trabajando para tener un registro de esos cambios, y de esa forma tener súper controlado cuáles son los cambios que se hacen, y quién es la persona que modifica el IFC. Y de hecho en ese proyecto está involucrado una empresa chilena de software, así que nosotros estamos súper felices de eso, estamos involucrados directamente con Billismat. Perfecto, Pauli. Ahí, perdón, que tuve un problema en la conexión. Ok. Solamente complementar de que la modificación del archivo, en este caso del archivo IFC, ocurre cuando se traspasa o se incorpore ese archivo dentro de un software propietario, en este caso, como algunos de los que han comentado, Revit, Arquica, Tecla, Vectorworks, en la línea que están, y uno hace suyo esas entidades, si no las puede mantener solamente como modelo federado para visualizarlas. Y tal como comentaba Paulina, estas entidades se pueden modificar, hay software que lo permiten, hay un visualizador de una marca de software, de ACA Software, que permite modificar y agregar nuevas propiedades, y eso se está avanzando hacia esa línea. Y con eso quiero aprovechar para ir juntando algunas preguntas sobre si existía algún software que agregaba, que permitiera administrar y agregar estos parámetros por fuera, como una empresa que presta servicios para agregarlos, y sí, existen hoy día algunos de esos software, pero por supuesto lo que apunta la metodología es que cada una de las partes vaya incorporando esta información según lo que determine el plan de ejecución BIM, y según lo que vaya requiriendo la solicitud de información. Exactamente. Bueno, gente que pregunta por el tema del link de los videos, ya les comentamos de que esto está dentro de la página del canal de YouTube del plan BIM, y aquí viene, déjame buscar la pregunta, Rafael Pava pregunta, Buenas tardes, excelente presentación, tengo un poco de dudas con lo que realmente significa un formato abierto y un formato cerrado. Paulina, ¿podrías apoyarme con esta definición? Muchas gracias a ti, Paulina, y a Plan BIM. Sí, bueno, un formato cerrado es un formato que es propio de alguna marca, que lo utiliza solamente esa marca, y que en realidad no puede ser leído por otro tipo de software. Pasó un tiempo incluso con los Word, los archivos Word en algún momento solamente se podían abrir con el Microsoft Word, ahora están un poquito más abiertos, pero ese era un ejemplo de archivo cerrado, como lo mismo es un formato RBT, o un formato PLN, creo que es el de Árquica, son formatos que son propios de una marca, y que no son, no los puede leer el otro software directamente, no puede leer toda esa información. En cambio, los estándares abiertos están estandarizados y están abiertos para que las distintas aplicaciones puedan ver su estructura e incorporarlo dentro de su suco de trabajo. El estándar IFC, la estructura del estándar y la parte programática del estándar está disponible en la página de IFC, ellos tienen una página de GitHub también, donde está el código de este formato en IFC XML, está todo disponible para que cualquier persona que quiera incorporar el flujo de trabajo de IFC en su software lo pueda hacer, que no es lo mismo que, por ejemplo, el formato RBT o NWC o el PLN, todos estos formatos que son de las marcas particulares. ¿Ya? Exactamente. Vamos avanzando aquí con las preguntas, han llegado 53 preguntas que ahí las estamos gestionando, así que vamos a intentar responderlas todas, también para no irnos alargando tanto. Estábamos aquí, un segundo, las configuraciones, aquí, dice, una consulta, ¿cómo se usan los IFC abstractos de IFC Building y IFC Site? Buena pregunta. Bueno, si tú ves la información que van en estas entidades abstractas, vas a ver que es información, por ejemplo, en IFC Building es información del edificio, es información general. Entonces, probablemente tu software de diseño tiene alguna parte donde puedes ingresar información sobre, tanto sobre el proyecto, sobre el edificio y sobre el, la ubicación, ¿cierto? O el terreno. Entonces, tienes que buscar dónde están esos apartados dentro de tu software de diseño y ingresar la información en esa parte. En este caso, en este caso tal como mostró Paulina en su jerarquía de los seres vivos, el IFC Building, en este caso, sería el mundo, sería el planeta Tierra y dentro de ese planeta Tierra está la serie de entidades que corresponda. Esa entidad en general, IFC Building, se exporta de manera automática, los software la asocian directamente. El IFC Site sí tiene que ser asignado a través de la porción del terreno que es donde está el sitio. Uno puede tener una montaña o tres cuadras del terreno y hay un lote que pertenece al sitio y ese es el que se asigna. Entonces, esa es un poco la asignación que habría que realizar. Pauli, déjame ir acá. aquí hay una pregunta que me gustaría responder que la hace Germán Vega de Velocity, es una persona que conocemos, dice, muchas gracias por la charla, me gustaría saber si Plan BIM mantendrá vigente el estándar nacional junto con las actualizaciones de los estándares IFC de la Building Smart que se liberen a futuro. y exactamente, exactamente, Germán, esa es una de las tareas que se ha planteado como Plan BIM es una vez que se vayan liberando estas nuevas versiones, lo que presentaba Paulina como estas fichas de entidades IFC van a ir explicando cada una de ellas. Por lo tanto, hoy día ya tenemos la de puentes, ya tenemos la de equipamiento hospitalario y clínico y obviamente a medida que vayan apareciendo y se vaya liberando más información vamos a ir construyendo nuevas hasta que sea necesario realizar una actualización del estándar BIM. Así que, porque eso obviamente tiene que pasar nuevamente por sesiones, mesas y una serie de trabajos. Hay otra pregunta aquí Pauli que dice si es que existen pregunta Griskar Lukert espero haber pronunciado bien el nombre y el apellido dice ¿Cuáles software serían los más recomendables para las labores de revisión de IFC en este caso? Hay varios. Sí, hay varios. Hay varios que son gratuitos totalmente y otros que son gratuitos en versiones más básicas y otros que son gratuitos en su totalidad o que son simplemente de pago. Todos tienen sus características especiales. Yo utilizo harto Bincola más que nada porque dentro de sus funcionalidades gratuitas te permite hacer harto. Pero también hay más específicos para Bincol que gratuito también pero que un poquito más limitado en cuanto a lo que se deja hacer. O sea, tú puedes revisar un archivo IFC sí, pero hay cosas que tal vez tienes que pagar para hacer. Hay otros que son totalmente de pago y que son tal vez un poco más profesionales. Pero todo depende también de lo que necesites revisar. Yo creo que empezar por lo gratuito y revisar lo que ellos te permiten es una súper buena alternativa. Y ahora que está llegando a Chile el software ACA el visualizador US InViewer también es muy completo. Es recomendable. Sí, en este caso es importante recordar que existen todos los la mayoría la gran mayoría de los softwares tienen visualizadores gratuitos de IFC. Teclavinsight también la gente de Autodesk la gente de Trimble todos tienen visualizadores y ahí los invito a que entren a las páginas web de cada uno de los softwares y de los softwares que ustedes utilizan y vean cuál es el mejor visualizador. Como dice Paulina hoy día hay distintos visualizadores nosotros y pueden verlo también en algunos de los videos hemos puesto en nuestro canal de YouTube uno en particular que es BIM Collab Zoom porque tiene la característica de poder crear algunas reglas de revisión muy muy simple en general a través de filtros de IFC que es parte también de una pregunta que nos hacían más abajo nos decía pero como revisor ¿no se pueden crear algunas reglas en Zoom Collab en BIM Collab Zoom? Sí exactamente se pueden crear ahí así que es justamente lo que los invitamos a que descarguen estos softwares para la visualización. Voy con otra pregunta aquí nos preguntan sobre Jorge Rodríguez dice mi pregunta respecto a los parámetros mínimos que pide el estándar dice ¿cómo se relaciona la información de parámetros IFC y COBI y existen archivos que permitan el mapeo de estos parámetros dentro de un software? Entonces aquí Pauli por favor invítalos a la próxima sesión Sí como les dije en un principio el tema de COBI lo vamos a tocar más en profundidad en una charla específica sobre la información en COBI les puedo adelantar que la información de COBI viene de IFC así que está incluida de facto en el estándar ¿ya? pero con más detalle lo vamos a ver en esta en esta sesión Exactamente exactamente los dejamos invitados próximamente vamos a sacar la ronda de charlas que se van a hacer durante junio y julio y ahí por supuesto van a venir las presentaciones de COBI donde tal como indica Paulina COBI utiliza una visualización de datos de IFC o sea deriva directamente desde IFC por lo tanto ahí están completamente directamente relacionados y el estándar en este caso lo tiene incorporado COBI como uno del listado de los parámetros mínimos que tiene el estándar también hay una pregunta de Catalina Roa que también habla sobre justamente el IDM los model view definition con IFC eso también lo vamos a tocar en esa charla de COBI porque de ahí deriva un poco todo el discurso que vamos a trabajar sobre ese listado aquí Andrés Urrutia pregunta aún existe un software que no se puede personalizar las salidas de IFC ¿qué hacemos? ¿como cuál? no dice cuál pero lo que yo creo lo que invitaría ahí Andrés y creo Pauli que es un poco lo que nos dan parte de los mitos también que nos han llegado que tiene que ver con con que las personas se pongan en contacto con la casa de software y les hagan las solicitudes necesarias y le pregunten porque hay mucho material por cada por cada una de las casas de software sobre IFC y cómo trabajar y cómo personalizar esta salida las salidas obviamente se personalizan dependiendo de los datos de los parámetros que se incorporen y cómo se incorporan cada software lo maneja de maneras distintas pero hay mucha información que está disponible para eso Sí y hay a lo mejor hay algunos softwares que no son tan intuitivos en su manejo de IFC pero en general todos permiten todo lo que yo he probado por lo menos permiten extraer esa información porque es un estándar ya establecido a nivel internacional entonces no tiene mucho sentido aislarse dejándolo afuera Exactamente Dame un segundo estoy buscando acá dice hola buenas tardes él se llama Sebastián Lagos dice hola buenas tardes yo trabajo en simulaciones de evacuación de personas y el software que utilizo me permite importar formato IFC e IFC XML ¿Cuál es la diferencia entre estos formatos? La verdad es que la diferencia es es más que nada la forma en que está codificada la información no sé no quiero entrar mucho en detalle porque son temas más programáticos pero explícalo en detalle yo creo que sería bueno que lo expliques en detalle el esquema IFC está basado en un en un esquema de datos que mencioné también en la charla que es Express que es un es un tipo de de lenguaje programático digamos y XML es otro tipo de de estructura que se usa bastante a nivel informático de hecho lo usan mucha software de ofimática y que este esquema IFC XML fue incorporado creo que en la versión 4 al esquema IFC creo que optimiza un poco el uso de la información y creo que también los archivos pesan un poco menos pero más allá de eso no hay mucha mucha diferencia tiene que ver en la manera en cómo se tratan los archivos en este caso en los datos los formatos que apuntan a IFC XML permiten la conexión con software que están ligados más hacia la fase de operación que están integrados con XML o con otro tipo de plataformas recuerden que gran parte del de la de la virtud de la interoperabilidad apunta también a la gestión de información con otras plataformas que no están ligadas a la construcción como tal o al diseño como tal sino que también conectarlas con plataformas de gestión de información empresariales así que por eso se abre esa línea así que en este caso la recomendación dependiendo del formato deberías poder abrir cualquiera de los dos pero si es que esto sale desde un archivo desde un software nativo utilizar la extensión IFC sola también te va a servir para poder trabajar otra pregunta que dice aquí Nayib Nayib Tala también otra persona conocida dentro del plan decimos hola Paulina y Sebastián muchas gracias por la exposición podrían referirse sobre la forma de requerir IFC o cómo lo involucramos o definimos para el flujo de trabajo el entendido que no habría un único IFC durante el desarrollo del proyecto que no habría un único archivo IFC exacto exactamente no sé si entendí bien la pregunta pero creo que eso se enfoca a ir aumentando la información a medida que uno desarrolla el proyecto no sé si en este caso apunta en este caso apunta a cómo la estrategia que hay que adoptar con respecto a los modelos federados o a los distintos que no existe un único modelo y no existe un único tipo de IFC vamos a utilizar IFC coordination view distintos tipos de visualizaciones de datos claro sí o sea es que requerir la información que se necesita para cada especialidad yo diría no sé si estoy bien enfocada en la pregunta pero yo diría que es eso y manejarlos siempre como vínculos si es que va a ser como una referencia para nosotros en este caso creo que está enfocado lo que tú hablaste Pauli del tema de que hay que entender claramente qué es lo que se quiere gestionar qué datos porque obviamente no es que IFC pierda información sino que entender que uno cuando aborda un proyecto hay que adoptar una estrategia en cómo se va a gestionar la información del proyecto tiene que haber en este caso el gestor el que cumple el rol de gestión en BIM dentro del proyecto tiene que generar esa estrategia para entender cómo le pide esa información a cada uno de los especialistas para ir construyendo estos parámetros dentro para que se vayan construyendo estos parámetros dentro de los modelos y esa estrategia está apuntada justamente a qué información es la que se necesita y de qué manera se va incorporando esa información en los modelos hoy día podría ser de manera federada para que el modelo de arquitectura el modelo de estructura el modelo MEP cada uno de ellos eléctrico clima vaya incorporando cierta información y el gestor BIM pueda construir las entregas que se requieran de información así que creo que está abordado en tu presentación por el lado de la estrategia que se está realizando aquí hay una persona Marvin Sinico no sé que si está con X su apellido no sé si está bien dice ¿cómo paso un archivo trabajado en Revit a un archivo IFC la pregunta más simple o sea ¿cómo paso un archivo de un software propietario un software de autoría en este caso como Revit Arquita Tecla Vectorworks a un archivo IFC la pregunta más simple Sí Bueno tenemos harto material también que desarrollado en ese sentido pero para tratar de guiarte en pocas palabras lo primero es verificar si estás en Revit verificar que se estén exportando las entidades que tú quieres exportar y eso se hace a través de la tabla de mapeo de exportación y luego verificar en la salida cuando uno va a exportar uno tiene que ir a archivo exportar IFC te va a dar opciones también de qué información vas a incluir la primera parte la tabla de mapeo yo creo que es lo esencial porque si esa tabla dice que en alguna entidad no se exporta no la vas a ver en el archivo IFC ahora esto es súper resumido en los videos que tenemos en nuestra página y en nuestro canal de YouTube se muestra un paso a paso de cómo exportar estos archivos desde Revit y Arquica así que yo te invitaría a que revises ese material para que puedas entender bien cómo es ese proceso paso a paso perfecto Pauli hay más preguntas creo que vamos a hacer las últimas preguntas siguen llegando preguntas les pido les agradecemos a todos que todas las preguntas que han hecho son preguntas muy muy interesantes así que les agradecemos desde ya obviamente no podemos alcanzar a responder todas todas las preguntas pero les pedimos por favor de que tengan paciencia intentaremos irlas respondiendo en otras charlas o también a través de los documentos también los invitamos a que nos sigan a través del canal de YouTube y a través también de las redes sociales porque ahí vamos publicando mucha mucha información sobre los distintos temas que se están tocando el día de hoy una de las preguntas generales también que nos van haciendo tiene que ver con charlas si es que vamos a hacer más charlas sobre el esquema IFC en TXT o en Excel su relación con COVID también nos preguntan sobre si es que vamos a hacer charlas específicas de cómo se gestiona la información de operación dentro de un activo la verdad es que todo eso lo tenemos planteado para las charlas posteriores a través de muchas de estas preguntas nos van apareciendo temas para nuevas charlas así que Pauli te voy a hacer la última la última pregunta un segundo que se me corrió aquí un poquito aquí la pregunta la hace ayer Cogeria del Ministerio de Vivienda que pregunta lo siguiente ¿qué papel juega el mandante al requerir información del proyecto si es que se considera la utilización de IFC en el desarrollo y operación de ese proyecto? ¿cuál es el rol que juega el mandante? el mandante es el que define para qué quiere el modelo o sea con qué fines y eso a su vez va ayudando a definir tanto los modelos las entidades y los parámetros que se deben incluir el mandante en realidad es el que define el contexto el para qué y eso ayuda a definir todo el resto de los conceptos que afinan realmente cuáles son los parámetros y cuáles son las entidades que nosotros necesitamos incluir en nuestras entregas va a variar siempre con respecto a los usos que se utilicen y con respecto al nivel de información que se quiera alcanzar y también puede variar si es que el mandante tiene algún uso específico que sea importante para ello se puede incluir algún tipo de información específica que se incluya y los parámetros que ayuden a ejecutar ese uso ese es más o menos el rol que tiene el mandante Exactamente Muy bien Pauli Quería responder la última pregunta Aquí La pregunta la hace Dani Lobos Dice Hola ¿Algún proyecto público chileno ha usado IFC? Saludos Hoy día contamos desde los proyectos que hemos estado trabajando y que nosotros hemos estado haciendo seguimiento de algunos de ellos que ya están considerando la solicitud de información que se construyó en base al estándar y en conjunto con el trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Obras Públicas que estuvimos realizando durante varios años ellos ya han recibido los primeros archivos IFC de proyectos públicos en este caso en dos proyectos en particular y esos proyectos la verdad es que cumplieron bastante bien con lo que se esperaba como primer proyecto esos proyectos incluso permitieron que los equipos internos de los ministerios a través de una capacitación muy simple pudieran trabajar y revisar estos archivos a través justamente de BIM Collab en este caso porque era la herramienta que se utilizó en la capacitación inicial pero también lo han hecho con otras plataformas de visualización como BIM Vision y otras más por lo tanto ellos pudieron hacer la revisión dado que permite hacer permitía hacer la revisión de ciertas vistas inteligentes y ver si es que se cumplían o no con los parámetros esto ha ido avanzando estamos trabajando fuertemente para que más proyectos entren en la modalidad de pilotaje y de requerimientos con la solicitud de información BIM y hay que recordar que el estándar BIM para proyectos públicos indica de que IFC es la base de la interoperabilidad y dentro de las solicitudes de información BIM que se han trabajado con las instituciones públicas desde que salió el estándar y antes de ello desde que estamos trabajando como plan BIM con ellas con las instituciones públicas se requiere el formato IFC en este caso el esquema los archivos en ese esquema de datos IFC además de los formatos y de los archivos nativos esto es justamente para no requerir un software en particular o sea en este caso en las licitaciones públicas de las solicitudes de información estamos trabajando fuertemente para que eso sea así hoy día obviamente el Estado y tal como comentó Carolina en la charla anterior el Estado es una máquina bastante grande por lo tanto hoy día aún ocurren algunos requerimientos de algunos departamentos que lo piden siguen pidiendo algunos software pero eso está ya en salida así que eso es lo que queríamos hacer Pauli muchísimas gracias por tu charla por tu presentación el día de hoy es un tema complejo es un tema difícil de explicar de manera tan gráfica así que te queremos agradecer también porque sabemos que es un tema que cuesta abordarlo de una manera más simple y para que todas las personas puedan entenderlo y de cierta manera quedar satisfechas con esa respuesta así que muchas gracias espero que haya quedado lo más claro posible así que gracias a todos los que estuvieron conectados también y gracias por todas sus preguntas perfecto tenemos acá como les decíamos la próxima charla el próximo lunes del estándar para proyectos públicos la parte 2 así que quedan completamente invitados a esa charla que estén muy bien y buenas noches gracias 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 gracias